Música Después partió y empezamos a partir pelota y todo eso Música Música Es bueno lo que digo, Dios y Samati Bueno, seamos amigas por siempre Y los animales se liberaron Si todos hacemos lo mismo, vamos a desaparecer Música Música Nosotros vamos a seguir con la policía trabajando Una acción movilizada Queremos un país mejor No más dolor, no más clamor En el fondo del callejón, debajo de un cartón Mucho susto porque Los balazos pasaron muy cerca Música Que el miedo fluya en ustedes Nuestro domador ha domesticado diferentes tipos de tándidos Primero observé las robustas piernas de la que me engendró La pude observar recorrer lentamente el camino hacia el patio de visitas Con el bolso lleno de cosas De las que ella se privaba Música 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 Yo tomé las pastillas casi todos los días, yo me cuidé Mamita, también Música 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 Vengan, sigamos, ahora vamos a bajar hasta el río A ver si encontramos a los varones Estoy en el taller de radio como operador Señora, mi compañero, mi colega, cogerá compañero, todo lo entiendes Quiere chisito, quiere todo, se enoja, se enoja, se rincha Nos pusimos a hacer lo que yo quería, llenar la escalerita de colores ¿Quién es un buen giro? Gracias por ver el video.